ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas empieza el FOMO ¿cómo lo vemos el FOMO? en las noticias que sale, son todas súper molonas fijaos, Trolltran, tres candidatos por cripto para reemplazar a Gary Hesner vamos a ver, Gary Hesner ha aprobado los ETFs de Bitcoin, tanto de contado como de futuro ha aprobado los ETFs de Ethereum, tanto de contado como de futuros y no ha aprobado el resto porque evidentemente son securities todas las cripto ¿vale? entonces Gary Hesner no es malo, Gary Hesner hace cumplir la ley evidentemente los pro cripto, pues bueno, tendrán que hacer cumplir la ley porque para eso está la ley del mercado de valores desde hace casi un siglo es así de sencillo, ¿vale? entonces ahora lo que estamos viendo es un montón de noticias pro cripto como que esto es maravilloso, hay que tener cuidado, el FOMO ha empezado y es espectacular en pocos días se ha subido Bitcoin prácticamente 30.000 dólares de 60 a 90 es peligroso, ¿vale? tenemos que tener mucho cuidado todos estos, digamos hemos comprado lo que va a hacer Trump lo hemos comprado, pero todavía no ha hecho nada fijaos, la SEC ha perseguido casos de alto perfil como Binance, Coinbase y XRP con razón Binance y XRP con razón, ¿vale? Trump permitió despedir a Hesner durante una conferencia a Bitcoin y cambiar la dirección de la agencia, a ver, cambiar puede cambiar lo que quiera, pero la regulación es la regulación o cambias la regulación o si haces algo en contra de la regulación estás incumpliendo la ley y esos peligros, ¿vale? aquí se está apostando la victoria de Trump ha generado mucho dinero para los apostadores fijaos, muchísima pasta muchísima pasta y los ETF es lo que están subiendo otra señal las tres señales del interés minorista cerca o sea, en los minoristas están volviendo al mercado cripto sobre todo a Bitcoin pero bueno no tanto el minorista tampoco va a ir a Bitcoin porque ve el precio muy alto por lo cual es muy difícil que vaya a Bitcoin porque al comprar algo que vale 90.000 o 100.000 la gente le asusta ¿vale? aumento de búsquedas en Google de Bitcoin ascenso de clasificación del app de Coinbase entradas a los exchanges esa pasta entrada de pasta a los exchanges esas son las tres señales ¿vale? fuerte interés de los inversores minoristas tras la victoria presidencial de Donald Trump aumento de las búsquedas en Google ascenso en la clasificación de la app de Coinbase y entradas en los exchanges de pasta exchange de criptomonedas ¿vale? ahora tenemos la capitalización en los 3 billones Coinbase ha saltado al puesto 81 del app Store entra por primera vez en el top 100 desde marzo fuerte aumento de las entradas en Defiyama de los exchanges centralizados ¿vale? vamos a ver aquí Defiyama pues mira, sí está entrando 94 7.000 sí, efectivamente 7.000 millones 1.000 millones 500 millones o sea que está entrando muchísima pasta en los exchanges de criptomonedas ¿vale? habla de 3.400 millones en los últimos 7 días la mayoría en Binance y Coinbase ¿vale? los inversores están para comprar activos marquen mis palabras los usuarios minoristas están llegando el volumen de minoristas en Bitcoin está subiendo las búsquedas en Google etcétera ascenso metálico en el mercado cripto perfecto pues muy bien en CoinGecko 3.000 3.000 millones de dólares no hace mucho estaba en algo menos de 2 ya hemos pasado a 3 un 50% en nada en pocas semanas ¿vale? el índice de miedo el índice de miedo-codicia ha pasado de 49 a 76 está en algún sitio o sea que ahí tenemos hay FOMO ¿vale? FOMO FOMO las posiciones cortas la liquidación de posiciones cortas han aumentado 630.000 millones de dólares en 24 horas es una barbaridad ¿no? Bitcoin 121.000 millones en liquidaciones las posiciones cortas impulsan los precios o sea que lo que tenemos es liquidación de posiciones cortas todos los que estaban cortos en zona de resistencia de Bitcoin los 74.000 o es anterior que ceder ¿vale? acumulación de de los holders acumulación de los holders into the block ¿vale? pues aquí están los holders están acumulando están acumulando ¿vale? los rendimientos de los ETFs también están subiendo ¿vale? o sea hay un montón de señales de FOMO ¿cuál es el indicador que tenemos que fijarnos? el gráfico mensual el RSI en gráfico mensual ¿vale? entonces aquí está entonces estamos en zona de techo estamos en zona de techo fijaos RSI mensual de Bitcoin vamos a ver que tenemos aquí en barras lo tenemos en la zona de los 70 y algo está sobrecomprado ¿vale? voy a colocarlo en Heiken Asi entonces simplemente RSI en gráfico mensual está en zona de sobrecomprado ojito con esto ¿vale? desde nuestro punto de vista no debería de subir Bitcoin más allá de los 100.000 hemos hecho varios cálculos aquí tenemos este canal alcista nos da la proyección el nivel de donde están los 90.000 no le damos más allá de los 100.000 así que así que mucho cuidado utilicen gráfico semanal que vaya subiendo pero el RSI en gráfico mensual está en sobrecompra y eso siempre es mala señal ¿vale? RSI mensual sobrecompra RSI semanal pues evidentemente también está en sobrecompra entonces esta subida es brutal brutal no nos engañemos ¿vale? venimos de los 52.000 y lineal hemos llegado a los 90.000 una pedazo de subida espectacular este es el canal alcista ¿ok? pues damos una proyección aproximadamente hacia la zona de los 100.000 quizá un poco más pero el driver principal que tienen que fijarse ahora es este gráfico mensual ¿vale? a ver hasta dónde llega ¿vale? el máximo y por techo si proyectamos si proyectamos el canal nos hemos tocado el máximo que une el máximo de marzo del 21 con noviembre del 21 y con noviembre el 24 ¿vale? fijaos noviembre del 21 noviembre del 24 ¿vale? importante así que ojo con el FOMO que no es todo tan bueno como lo pintan ¿vale? ojito con el FOMO estamos en zona de sobrecompra en gráfico mensual en zona de sobrecompra en gráfico semanal en la proyección del mercado en gráfico mensual así que mucho cuidadito que esto hay que vigilarlo mucho ¿cómo? objetivos cumplidos sobrecompra en gráfico mensual todo el mundo espera los 100.000 de Bitcoin cuidado que igual nos están engañando un abrazo y hasta siempre no ¡Gracias!